Chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver qué pasó con el Angry Birds Go. Empecemos. Primero tenemos que saber qué es Angry Birds Go. Angry Birds Go es un juego de carreras al estilo Mario Kart. En este juego podías jugar como los pájaros o los cerdos. Tenía una variedad de mapas. Tenía multijugador y tenía carros buenísimos. Era un juego que era muy querido en su época. Hasta que pasó lo peor. La actualización 2, 0, 0 fue la que cambió todo el juego. En esta actualización se cambió todo con. Obtener los pájaros. Pasar el juego. Y otras cosas. Hasta tenías que pagar para avanzar en el juego. Esta actualización fue muy odiado por los jugadores que no querían que el juego se haga pay to win si no sabes que es pay to win es pagar y ganar o sea que pagabas y ganabas. Después de las críticas. Hacia el juego la desarrolladora Robbio decidió eliminar el juego de las tiendas de aplicaciones. Como el juego estaba eliminado de las tiendas de aplicaciones se podría instalar el juego por páginas web. Las actualizaciones 1, 8, 7 o la última versión del juego eran las actualizaciones más descargadas. Pero ahora ya no funcionan. Hay solo dos actualizaciones que se pueden descargar. La 1, 5, 2 o la 1, 0, 1. Estas actualizaciones se pueden descargar en las páginas web. Bueno chicos hasta acá el final del video. Si les gustó el video pueden darle like y suscribirse. Eso haría que me apoyasen mucho. Que tengan buenos días o noches.